Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy estamos con otro mod. El día de hoy estamos con un mod llamado Enhanced Farming Mod para las versiones 1.16.4.5. Básicamente es un mod que agrega comida, agrega semillas, agrega árboles, cultivos y demás. O sea, es un poco más completo que lo que suelo traer, así que a ver qué les parece. Y bueno, este spawné aquí junto a un templo, si a alguien le interesa. Estoy en 1.16.4. Ahí tienen la semilla y las coordenadas, por si quieren aquí venir. Este, vamos a ver aquí rápido lo que trae. Empieza desde... Aquí son muchas cosas, miren. Es de como tipo de caldero, que es 3 de hierro con una andecita de orita o piedra de esas, granito. Otra cosa que se usa es esta tabla como para cortar, que es con dos tablones, un palo y uno de hierro. Esto no sé qué es en español, pero así es como un llamado molcajeta, algo así, no sé. Pero bueno, es un tazoncito con una como para moler cosas, un palo y igual una piedra de estas. Menta. Agua, pues, no sé si como cocinada, va a estar así, hirviendo, algo así. Viene ahí en el horno. Tiene dove, no sé cómo se traduce, es con sal, flour y agua. O sea, tiene muchas cosas. Viene de flores con esta y con trigo. Aceite de oliva. Al parecer lo aplastas con un pistón y te da aceite de oliva. Pasta, con aceite de oliva y dove. Sal, con este pot, que es como un caldero, algo así y agua. Digo, no es un caldero como tal, pero si es como una olla o algo así será. Stock, es un filete de algo crudo, un cuenco, cubo y el pot. O con maíz, este, cebolla, lechuga o algo así, te da lo mismo. Tiene también un rastrillo, que yo pensé que era como para arar la tierra más fácilmente, pero parece que no. Creo que es para que las semillas altas te den más semillas, como si fuera una asada con fortuna o algo así, yo creo. Semillas de manzana, con una manzana te da la semilla. De limón, igual con un limón. De naranja, cerezas, peras, bananas, aguacates, mango, oliva, las hojas de los árboles. Crop sticks, este no sé para qué es, con cuatro palos. Espantapájaros, con uno de lana, dos de trigo, una calabaza y un palo. Creo que en un radio de cinco bloques, de un 5x5 digamos, este ahuyenta animales y criaturas hostiles para que no vayan a pisar tus cultivos, ¿vale? Este, berenjena, no creo que es esto, aguacate, todas las frutas. Te barra de chocolate, con seis de cacao y tres de azúcar. Ah, mira, naranja dorada. Una naranja con pepitas de oro. Limón dorado, igual. No sé qué beneficios te dará, mejor lo probamos. Banana de chocolate, banana y dos de cacao. Dulce de chocolate, cuatro de cacao y azúcar. Cereza de chocolate, cereza y dos de azúcar. Chocolate de menta, con una menta. Té de menta, mira como el agua cocinada y menta. De leche, no es nada. Chocolate frío, con una de leche, supongo que se hará con las vacas y eso la leche, no supongo. Jugo de manzana, agua y manzana, igual limonada, de naranja, otra de cerezas. Pera, banana, mango, uvas, piña. Smoothie de manzana, una bola de nieve, una de leche y manzana. Igual de banana, cereza y las demás frutas. O sea, está muy completo esto, ¿eh? Ensalada de frutas, dos frutas, la tabla esa para cortar y el cuenco. La ensalada con lechuga, tomate. Este onion es este, no es si cebolla, no me acuerdo. Mira, con uno de zanahoria, o sea, con zanahoria y con el stock. De pollo, un pollo crudo, cebolla, zanahoria y pasta. O sea, son unas cosas complejas, no sé cuánto alimenta cada cosa, pero bueno, ahí van viendo los textos. Este huevo, huevo cocinado. O sea, en el horno no lo pones. Boilet, no sé qué es. No sé cómo se traduce así concretamente, pero bueno, botella de leche, sal, te da queso. Hamburguesa de queso con un pan, queso y filetes. Hamburguesa de pollo. Pescado y papas. Hay como los platillos completos y demás. Bueno, patatas fritas. Guacamole, miren. Guacamole y papas. Hamburguesa. Como mermelada o algo así. O jalea. Papas, pan cortado con un pan y la esa de cortar. Espagueti, la pasta y tomate. O sea, tienen muchas cosas. La verdad iba a decirlo todo, pero sí es mucho. Y como ven, tiene muchas semillas. Supongo que igual crecen solitos. O este, ya los vas poniendo ahí si quieres, pues con polvo de hueso. No supongo que se puede. Bueno, me buggeo en el bajo la tierra, pero bueno. Ah, pero me dio la pera. Así toma mucho para crecer. Primero, al crecer, suelta las cerezas o su fruta del árbol como tal. Miren, hace crecer el árbol y ya suelta sus frutos. Ahorita probamos esto de las semillas y eso. Pues esto es como consigo el pepino. Porque aquí las semillas te las da así solas, pero no sé si en las aldeas podrás encontrar eso, que era de las semillas, pero no me sirve para plantar esto porque te da lo de los árboles. Bueno, ahorita saco polvo de hueso. Este miren, o sea, este quita el pasto nada más. O sea, no es como la asada en ese aspecto, pero bueno. Si yo hago esto así, me da la semilla. Les digo, no sé si aparecerán los cultivos o donde puedes encontrar las semillas, pero bueno, ahí te las da. De lechuga, de maíz, de uva. Bien. De berenjena y a ver cómo crecen. Les digo, el espantapájaros. Creo que según yo, bloquea este. O sea, protege cinco bloques a cada distancia. O sea, a cada lado. O sea, protegería hasta aquí. Ahí, cinco por cinco. Para que los animales o seres hostiles no maltraten tus cultivos. A mí te queda mejor poner un palo debajo. Así me lo puedes ponerlo ahí así. Ahí está. A ver. Miren, ahí está. No sé qué me dio, porque me dio como una cosa así. No sé si me dio de esto. O me dio la berenjena, como tal, o como se llame. Y aparte, cuatro semillas. Y si lo hago con el... Con la asada me da menos. Me dio dos. Mira, pues sí. Entonces, sí, con eso te da más. Con el rake. A ver cómo se ve cada tipo. Está la lechuga, te da la fruta, como tal. Y las semillas, por eso yo digo que en los cultivos de los pueblos. A ver, a ver, este... Hay que romperlo así. Ok, aunque se quita. Pero bueno. En los cultivos de los pueblos podrás encontrar esto, ¿no? Dejarse un pueblo por aquí, pero parece que no. Digo, sé que tengo pocos chunks y todo, pero bueno. Ya saben que así aguanta mi compu y si no, pues explota. Entonces no puedo poner más cosas. Vamos a probar lo dorado, a ver. A ver, el limón dorado. No dio nada, mejor nada más te regenera la vida y ya. No sé qué acaba de hacer eso, pero bueno. No parece que me dé efectos ni nada. Simplemente atraje un pollo embrujado. Pero de ahí en fuera no di nada más. Llevo media hora y solo se me quitan dos. Me quito toda la vida y efectos y todo y no se me quita. Entonces, pues a ver qué me como. La hamburguesa, ¿no? Yo creo que se me mejora los dos. Y ahorita pongo los cultivos al máximo y preparo la miniatura, ¿no? Pues si me he dado dos. Y un poco de regeneración de vida, no mucha, pero bueno. Algo es algo. Este, a ver cómo probar la miniatura ahorita. Bueno, este, me pongo el time set night. Digo de ahí. Y este, ahorita preparo la miniatura, ¿vale? Este, mientras, pues ya saben. Espero que les haya gustado. Saben que si así es, pues pueden darle a like. Comentar sus opiniones. Tips, sugerencias. Recuerden que el link de descarga del mundo está en la descripción. Y también tienen ahí mis redes sociales para que me sigan. Y mi canal de variedad por si les interesa checarlo, ¿no? Se los agradecería. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir para que más gente descubra el canal y podamos crecer mucho. Me encantaría. Pues no olviden, arriba a la derecha, saliendo listas de reproducción que les pueden interesar. De Minecraft, así de series y demás para que lo chequen. Sin más, pues me despido. Y nos vemos en otros videos, gente. Por eso no me gusta hacer mods tan grandes porque como que no acabo de ver todo, ¿saben? Pero bueno, es lo malo de no ser tan bueno. Pero bueno, ya veré si sigo con mods grandes o mejor sigo con pequeños, ¿no? Que me sale más fácil. Así que nos vemos. Ahí pongo la pizza para la miniatura. Y pues, adiós.